Másico, colombiana Yo quisiera pagarte con lo más cruel Pero como poder si eres tú, mi consentida Yo quisiera hasta odiarte, pero no puedo Pues el destino es grande y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi destino y mi alegría Hoy siento la tristeza de estar herido Con tus besos ardientes prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi destino y mi alegría Másico, colombiana Yo quisiera pagarte con lo más cruel Pero como poder si eres tú, mi consentida Yo quisiera hasta odiarte, pero no puedo Y yo quisiera hasta odiarte, pero no puedo Hoy ser destino es grande y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi destino y mi alegría Hoy siento la tristeza Hoy siento la tristeza de estar herido Con tus besos ardientes Con tus besos ardientes prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi destino y mi alegría Yres mi destino y mi alegría Yres mi destino y mi alegría Gracias por ver el video